No lo dejan descansar. Él contará oscuros secretos de Juan Gabriel. Un allegado a Juan Gabriel revelará los secretos más oscuros del cantante. Checa de quién se trata. Mucho se ha hablado de la vida íntima de Juan Gabriel y de cómo era su relación con sus hijos. Sin embargo, ahora el cuñado del cantante reveló que pese a todos los rumores, él será quien destape los oscuros secretos. Jesús Salas reveló que prepara un libro del vivo de Juárez, en el que narrará pasajes de su vida, los cuales sorprenderán. De acuerdo con las mañanitas show, el tío de los hijos del compositor relató que él no busca la fama ni mucho menos dinero. Que su único propósito es que el público que ovacionaba al intérprete de Hasta que te conocí conozca a la persona que era Alberto Aguilera Valadez, hecho que le emocionaría mucho al oriundo de Paracuaro, Michoacán. Ya lo estoy escribiendo, lo voy a terminar el próximo año. Vamos a ver el lado humano de Juan Gabriel porque hizo cosas muy bonitas, no lo dejan descansar. Él contará oscuros secretos de Juan Gabriel. Un allegado a Juan Gabriel revelará los secretos más oscuros del cantante. Checa de quién se trata. Mucho se ha hablado de la vida íntima de Juan Gabriel y de cómo era su relación con sus hijos. Sin embargo, ahora el cuñado del cantante reveló que pese a todos los rumores, él será quien destape los oscuros secretos. Jesús Salas reveló que prepara un libro del vivo de Juárez, en el que narrará pasajes de su vida, los cuales sorprenderán. De acuerdo con las mañanitas show, el tío de los hijos del compositor relató que él no busca la fama ni mucho menos dinero. Que su único propósito es que el público que ovacionaba al intérprete de hasta que te conocí conozca a la persona que era Alberto Aguilera Valadez, hecho que le emocionaría mucho al oriundo de Paracuaro, Michoacán. Ya lo estoy escribiendo, lo voy a terminar el próximo año. Vamos a ver el lado humano de Juan Gabriel porque hizo cosas muy bonitas. Gracias.